Hoy le pido a mis sueños de que te quiten la roja Y que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor Y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojó en la batalla para ganarla Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señor y nadie le ha hablado de bodas No solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches y tu tregua en cada mañana Ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con heranitos Ser las cosas que me tuviera para la tristeza Ser tu incertidumbre, sobre todo tu incertidumbre Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que hambre con fuerza Este sentimiento y baile en los corofones Y aunque entiendo que tú, tú siempre serás aquel sueño que jamás logre alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojó en la batalla para ganarla Si es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señor y nadie le ha hablado de bodas No solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches y tu tregua en cada mañana Ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con heranitos Ser las cosas que me ayudan a la tristeza Ser tu incertidumbre, sobre todo tu incertidumbre Es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero que seas el mar donde puedo agarrar todos tus males Quiero que seas mi zango de arde en mis octavillas Mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla Mi baile de mi salón, la cremallera y los furtones Quiero que lleves tu falda y también tus pantalones Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna Clamando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Que se postre que ya no tengo cura Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor